una pregunta primero que todo pues muchas gracias por la invitación gracias a dios un evento muy especial de sorprender y que nos sorprendan y pues espero que todos hayan pasado bien y pues feliz cumpleaños ricardo y entre no solamente ustedes sino todos los que que no podamos cumplir año y vamos a sentir ahí estaremos muchas gracias por venir a todos y sacar el tiempo que es lo valioso gracias 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 lo que dijo Cristian igual dice él lo que dijo Cristian no, no, pero en serio hagan que Franklin está en que se abra Franklin, la palabra es de Franklin muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias se siente esa unión entre todos y usted está solo ay 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 que me este es la unión y se le dice por David ay viene conmigo se le dice la unión por David esta unión que tenemos con David David no, David es sindicalista estoy y no, nada pues espero seguir acompañando no solo a Ricardo sino a cada uno de ustedes también Dios pues nos dé la oportunidad y nada más y nada pues y el chaleco de petróleo bueno, hable ya está no, 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 no le deja la mochila que tiene para decir que que oh Ricardo que va a venir su cumpleaños y espero que le haya gustado la digamos la sorpresa y la alegría de todos no, yo brinco que pegó no va a caer sobre el mío el pequeño es orden mío el pequeño es orden mío ahí La partimos ahí Mil bendiciones El muchacho está Bravo, bravo Déjelo hablar, déjelo hablar La verdad Andrés, la verdad Gran gestión que hizo La verdad yo que yo Llevo un mes, dos meses Al parecerse que estaba antes La verdad La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad Ustedes pueden realizar, es la verdad Bravo Es la verdad Con todo el respeto, es la verdad Usted tiene una opinión con todos los hierros Sí, es la verdad De por acá Vamos, vamos, vamos Como el pilar Un pilar muy importante en el club Entonces nosotros Llevamos poco tiempo de conocerlo Pero la verdad, es una gran persona Un gran ser humano Una pregunta para usted ¿Qué pena que me contó la inspiración? Ahhhh Si quedo lleno, mi chiquito ¿No? Estaba cerca la comida Ameno Yo vengo, la verdad Pues es una gran persona Porque ahí está la pared Porque ahí está la pared En un poco tiempo Pues se logre distinguir muchísimo Sobresale ante todas las personas Sus valores Su educación Y lo que más se le nota Su cariño y estima por todos Es como un papá Acá dentro del club Es como lo que más le nota De la barriga Lo dice por la edad No, por la edad Que lo dice Por la edad No, no, no Que lo que más le nota De la barriga De la edad No, y la verdad Pues muy contento De estar juntos aquí Como una familia Celebrando Pues la vida Que es lo más importante El estar acompañados El tener salud El contarnos Entonces pues Pues La encadenada igual que Chávez ahora ¡Bravo! 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 Un aplauso ¡Bravo! 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 Una pregunta muy importante Elmer ¿Lata no hay? ¿Sí quedó más profundo o no? No, no ¡Baila! ¡Papá! ¡Tocó otra vez en Pelab de Nero! ¡Papá! 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 5 mil por la foto para recuperar lo que invertí ¿Quién es el grupo? Eso, ese va Cero y pico Ya Vamos ahí, ya está La palabra de Don Alfredo Venga, pero si no, envía la foto, ¿no? Porque después comenzamos con una roguera Cristian envía la foto Palabras de Don Alfredo Don Alfredo, Don Alfredo Oye, ¿qué es mucho bailar? No, no, pues vean nuevamente Se puso la guerrera, ¿no? Decirle a Don Ricardo feliz cumpleaños De que no voy a todos ustedes Como decía Ricardo, hermanos Acá les repito para venir acá De sorpresa, pues Yo solo no se lo esperaba, ¿no? Algo que se programó fue En minutos Y hizo un grupo de WhatsApp Están prohibidos, pero por la ocasión Sí, lo poco Nada, muchachos ¿Quién será el próximo? ¿Quién viene? ¿Quién será el próximo cumpleaños? Pero que no sé si lo... ¡Nelso, Gilmar y Dios! ¡Ah, Gilmar! ¡Eso es amor! ¡Lo que tú sientes! ¡Ajá! Como nada, listo ¿Qué tiene que decir, otra vez? No, ya, ya, la palabra Diga algo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por invitarme a mi Por mi me invitaron No era la suya No, la deja tiene satelital Ricardo, no hay que decirle Excelente amistad la de usted y yo Hay discusiones pero Todas las relaciones Bravo, bravo Besos André, André, pero André es quien No, no, pues Ricardo, la verdad es que estamos Reunidos porque pues Es un día especial para usted Y pues también agradecerle a la señora Ángela Que nos hizo partícipes De este momento tan especial Esperamos que Tengan un caso al muchacho Que te abraganme Y pues el mundo pues También creo que así como yo Pienso que todos lo estimamos un montón Y que Para nosotros es un referente Eso Feliz cumpleaños Y no que Crapaz es super bien Eso Ya en el año Ya en el ahora Ya en el ahora Organizador de eventos Organizador de eventos Muchachos, muchísimas gracias Gracias por estar acá Por hacer parte de nuestra vida Y ustedes no saben Lo mucho que significa Para mi vida y mi esposo Y yo sé Mi esposo está feliz Y yo estoy feliz Por ser parte de nosotros Nosotros queremos mucho Y estamos para la buena Pero no está puente Por ahora Por ahora O sea que 50 kilómetros Para todos 50 kilómetros Para todos Los kilismos menos Porque se cayeron Porque se cayeron Y ahí tiene una foto Muy bien Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!